Música Bueno, aquí donde la veis, toda enfrascada en el campo Es la recolecta La recolecta Está recolectando moras Moras rojas, súper ricas, súper dulces Pero de las buenas Qué vista tiene la tía, yo no había visto ni mierda Voy a cascarme una, fíjate lo que te digo Ay, alcancé la mejor A ver, a ver eso Alcancé la mejor Dios, es más grande que tu cabeza, Karen Sí A ver, cascatela Tenía años de no probar esto ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! A ver, eso está perfecto Muy bien, me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿quiénes son estos cachorritos? ¡Cosito! ¡Vaya cosita! ¡Es un peluchito! ¡Nuro cosito! ¡Mamila, mami, la mami! ¡Hola! ¡Hola, hermoso! ¡Esos cachorritos! ¡Qué gracia! Es como la granja de Playmobil ¡Ay, están mamando! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué gracia, por favor! ¡Hola, hola! ¡Qué emoción lindo! ¡Ay, Dios! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola cosito! ¡Ay, hola! ¡Es que son súper cariñosos! ¿Quieres teta, eh? ¿Tú quieres teta? ¿Tú quieres teta? ¡Es lo que quieres! Ay, por favor, no me lo puedo creer ¡Ay, ella quiere chineos también, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Quiere chineos? ¿Usted también, gordita? ¡Qué gracia este momento! ¡No me lo puedo creer! Estas cosas son las que me fascinan ¡Cómo mamá! ¡Ay, chiquillo! Pero, nena, ¿no ves que van detrás tuya? Quédate ahí, que puedan... Ella lo que quiere es chineos Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué gracia! No me lo puedo creer, estoy flipando, te lo digo ¡Teta, teta! ¡Míjate! Allá va Bill Ok, quiero que veáis algo Se acaba de poner a llover Y nos tenemos que ir en la moto Y yo tengo un chubasquero Y como soy tan caballeroso Se lo presté a Karen Pero lo que pasa es que a ella Exacto, caben tres Karens ahí dentro Sí, sí Aquí tenemos dos Aquí cabemos todos ¡Vámonos! 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 ¿Quién nos va a acompañar? Ese es el papá. Ah, es el papá. ¿Qué hijo más guapo tiene, señor?